Tengo el placer de saludar a otra de nuestras compañeras, a Julieta Faría. ¿Cómo te va, Juli? Muy, pero muy buenos días. Hola, Mariano. Bueno, qué sorpresa encontraste a vos. Claro que sí, eso dijimos, la vamos a sorprender a Julieta. No había otro que venga y dieron, bueno, anda vos, saludala vos. Dijeron, bueno, qué le vamos. Era otra la sorpresa, Juli. Era mucho más linda la sorpresa. Pero bueno, no encontraron, buscaron y no había otro por acá. Sí, sí, sí. Una grata sorpresa, realmente. ¿Cómo estás, Juli? Yo creo que yo estaba por, bien, bien, muy bien, estaba por alabar justamente esa combinación en pantalla. La chaqueta amarilla de Mercedes, la camisa azul de Lalo, que anda de gira con Max. Sí, sí, el tipo se codea, ¿viste? Así lo más lo tira. ¿Qué tal? Estuve siguiéndolo en la gira. Es así. Afortunadamente está con nosotros. Muy bien. ¿Cómo estás vos, Juli? Bien, bien, bien. Bueno, vamos a compartir algo lindo que tengo para contarles que habla de alguna manera con la solidaridad y con el talento de un grupo muy reconocido de diseñadoras argentinas. Te cuento, bueno, que se han unido un grupo de diseñadoras de zapatos, se llaman Zapateras Argentinas. Son diseñadoras realmente muy talentosas en todo el país, que se han unido con el objetivo de fortalecerse de alguna manera en un rubro bastante masculino. Y a raíz de esta unión de Zapateras Argentinas, surge un proyecto muy interesante que se llama Pasos en Red, que tiene nada más y nada menos que el objetivo de visibilizar la realidad de la comunidad de Wichy, al mismo tiempo de valorar sus tejidos ancestrales. ¿Qué hacen? Ellos integran a sus diseños de zapatos textiles de la comunidad de Wichy y la venta, el monto, lo recaudado por estos zapatos y la venta de estos zapatos va a total beneficio de la comunidad de Wichy. Bueno, realmente un proyecto que surge en medio de esta pandemia son zapatos realmente súper originales, con diseños realmente increíbles y con diseñadoras realmente muy talentosas, con colecciones que realmente habrán que hablar, son súper originales. Y bueno, estuvimos dialogando con una de ellas, quien es el Gordes Chico Ruiz, y si te parece escuchamos la palabra entonces de una de las protagonistas. La vamos a escuchar de manera muy atenta y después Julio te voy a preguntar, ¿qué tienen las mujeres con los zapatos? Porque allí hay algo que no está del todo bien. Hay un libro como... Yo no lo alcanzo a entender, no lo alcanzo a entender. De rostra lo mágico, te digo. ¿Qué tienen las mujeres con los zapatos? Bueno, pero vamos a escuchar la nota que tiene un fin mucho más sólido. Dale, nos vemos. Bueno, y aquí estamos en pleno diálogo con Lourdes Chico Ruiz, quien es diseñadora de zapatos, es integrante de la red Zapateras Argentinas, y que está llevando adelante un proyecto solidario muy interesante, que llega a beneficiar a la comunidad de Wichy. Le damos la bienvenida. Un gusto estar aquí en contacto, tomándonos este tiempo con vos, Lourdes. Bienvenida a Telediario Televisión. Hola Julieta, muchas gracias por invitarme. Por favor, bueno, contanos, antes de acercarnos un poquito a esta unión, a esta alianza que han realizado, que han decidido hacer desde Zapateras Argentinas, ¿cómo afecta esta pandemia, este tiempo de aislamiento, si se quiere, a los proyectos más creativos, al diseño en concreto? Y en la pandemia nos sentimos todavía más vulnerables por otras cuestiones, que nos pasan a todos, y fue como un modo de fortalecernos todas juntas, como de juntar nuestras debilidades y transformarlas en fortalezas. Y funciona así, como que todas las cosas y los problemas que vamos teniendo, los vamos consultando, compartiendo entre nosotras y podemos sortearlo siempre. Pero bueno, vamos a pasar entonces de lleno a este proyecto que realmente es muy valioso, que llega a combinar una red solidaria, los tejidos ancestrales y también la sustentabilidad. Contanos, Lourdes, de qué se trata este proyecto Pasos en Red, que lleva a beneficiar a la comunidad huichí. Bueno, Pasos en Red nació desde un pedido de ayuda que nos transmitió Candelaria, que es como nuestro nexo, que ella es un cu-tienda, tiene una tienda en tuit cara, que suelen vender materiales de artesanías para los turistas de las comunidades huichís y de otras comunidades también, pero como para dar a conocer al turismo extranjero. Y también íbamos una conexión a través de compra de tejidos para hacer zapatos, para hacer nuestros diseños, y ella nos planteó hace dos meses como que las comunidades, estas dos comunidades con las que estábamos trabajando, estaban muy en una situación como de vulnerabilidad tremenda. Ciudades como realmente primordiales. Agua, salud, alimentación, no están pudiendo con nada de eso. Entonces pensamos en que tal vez podemos compartir el trabajo que ellos hacen, poder promocionarlo, y nada, en realidad hay visibilizarlo sobre todo dentro de Zapatereras Argentina, un subgrupo, nos repartimos un material que teníamos, que nos hizo llegar Candelaria, y lo repartimos un zapato para cada una, o sea, un material para cada una, para que cada una desarrolle un zapato con su propia impronta, y entonces, de este modo, como está funcionando todo en este colectivo, está siendo como más eficiente, más eficaz, porque todo se replica. Y bueno, entonces tenemos estos 15 modelos, que en realidad son a cambio de la donación, que tiene un valor de 9.500 pesos, que se dona directamente, el cliente deposita directamente ese dinero en las cuentas de la comunidad. Bien, bien. Bueno, así entonces se desarrolló una colección realmente bellísima, bueno, con distintas piezas que dan cuenta, bueno, del trabajo de estas diseñadoras, el tuyo concretamente también, bueno, con creaciones y diseños realmente hermosos, que involucran en estos zapatos, los tejidos entonces de la comunidad Wichi. Esta es genial la idea porque uno accede a un zapato de diseño y al mismo tiempo, bueno, colaboras directamente con la comunidad, ¿verdad? Exactamente, sí. Intentamos colaborar un poquito. Si no se puede llegar a ese monto que equivale al par de zapatos, también uno puede colaborar lo que pueda. Claro. Toda la comunidad es súper bienvenida. Me imagino. Bueno, bueno, y contanos de tu diseño concretamente, Lourdes, a ver, de lo que vos planteaste incorporando, ¿no?, estas piezas de tejidos de la comunidad. Bueno, yo estoy haciendo últimamente, como me está gustando mucho el tema de mojar el cuero. Sí. Y entonces al mojarlo se hace una cosa gomosa y elástica que uno puede como esculpir un poco. Y después al secarse queda como más rígido y en esa forma en la que uno lo ha fijo. Yo pongo la horma y después voy jugando como arriba con esos materiales en el cuero y también con el plástico que le voy dando como calor y también lo puedo ir como... Moldeando. Moldeando y ubicándolo. ¿Sentís que te gustaría que esto tuviera, bueno, cierta proyección? ¿Te gustaría continuar con este tipo de gestos que tienen que ver con la sustentabilidad y al mismo tiempo con la solidaridad? Tan fundamental el poder sostener este trabajo, los trabajos ancestrales de todas las comunidades originarias del país y todo lo que podamos como tratar de hacer para que puedan seguir sosteniendo su vida de un modo original, me parece que tenemos que hacer lo posible y no tratar de hacerlos partícipes de nuestra civilización, sino nosotros en mamar un poco más de ellos. Aprender, ¿no? De su sabiduría. Claro que sí, valorar principalmente, bueno, sus técnicas ancestrales, ¿no? Y lo que pueden realizar a partir de las fibras naturales con estos tejidos maravillosos que realizan desde la comunidad wiki. Bueno, Lourdes, gracias, gracias por tu tiempo. Un gusto encontrarte nuevamente por aquí. Y, bueno, a todas las personas que desean colaborar simplemente, bueno, se conectan en las redes con Zapateras Argentinas, Pasos en Red y lo pueden hacer directamente, que esto recién está empezando, ¿no? Los primeros pasitos se están dando. Son 15 pares, son poquitos y se están yendo. Está bien, está bien, pero seguramente que va a venir mucho, pero mucho más. Muchísimas gracias, Lourdes. Beso grande para vos. Julieta, un abrazo. Adiós, cuídate. Chau, chau. Allí estaba, Juli. Qué lindo, ¿no? Qué lindo gesto, qué lindo proyecto, qué lindos productos también, lo que se podía llegar a observar. Así que un combo realmente muy, pero muy positivo. Así es, una excelente combinación, ¿no? Lo que es diseño, solidaridad y sustentabilidad. Realmente me pareció magnífica la idea. Y seguramente, bueno, como le decíamos, va a continuar con diferentes comunidades, diferentes alianzas estratégicas. Ojalá, ojalá que tengan, bueno, lo que vos decías, ¿no? Que tengan esa proyección, que tengan esa evolución en el proyecto y que puedan plasmar todos los objetivos.